Prestad atención, escucha bien esta canción La Navidad no se hace sola, dale al pausa y toma nota Empecemos por el principio, esto va a de hacer equipo De cocinar más los ricos, sin hipotrecar el piso Entre lo que viene del mar y mi toque especial La Navidad en equipo es especial Así de fácil, así de fácil